¡Adiós! Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor es el amor Tematiración, no perdón Como olvidarme de ti Y ahora que te vas Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Enfrentarme a la vida sin ti La muerte sin ti La muerte sin ti No te 충 Niño Qué sacan Lo haré No te �is sea Cómo te extraño Pero sé que en otra vida nos volveremos a encontrar ¿Cómo explicar que las noches son tan frías? Que no acepto tu partida Ese viaje sin final Que no volverás Que no hay marcha atrás Tengo que despedirme Y dejarte ir en paz Hoy el cielo se ilumina Un nuevo ángel hoy me cuida Porque Dios así lo quiso Ahora sigue tu camino Que tal vez en otra vida Nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Y cómo olvidar Ese último beso Antes de partir al cielo Hoy lo guardo Hoy lo guardo aquí en mi pecho Que no dé tantos recuerdos Que jamás podré Te olvidar Y nos volvamos a encontrar Hoy lo guardo aquí en mi pecho Hoy el cielo se ilumina Un nuevo ángel Y nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Y nos volvamos a encontrar Yo te extrañaré Son las cosas y nos volvamos a encontrar Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y no me quedo